¡Hey gente! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que estén pasando muy bien y que estén teniendo mega excelentitito. Para el día de hoy venimos a reaccionar a la canción Saitey de Sokoninaru, que nos la recomendó Senku directamente en Instagram. Si ustedes quieren que reaccionemos a su recomendación de manera más rápida, pueden mandarnos un DM directo al Instagram y ya ahí nosotros le respondemos. Si les gusta el video, les gusta la canción, nos estamos pasando un buen rato, pueden ir a suscribirse ahí abajo, darle like, comentar y compartir para más gente. También nuestras redes sociales, como les digo, personales y nuestras redes de ocio, el TikTok del putito y el Twitch del señor Pichusque. Entonces, tenmosle en 3, 2, 1, ya. Son demasiado característicos, digamos. Esto es demasiado bello, es literal. Me encanta el tema del sonido de la batería. Y siempre lo voy a recalcar, el tema de los cortes de estos, son estúpidamente buenos. Ya, son perfectos. O sea, son 17 segundos y fue como... y todo lo tiraron en un sonido. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Para la voz estas perfectas. Eso te iba a decir, también es muy característico cuando apagan todo el instrumental y se quedan solo ellos a capela, es demasiado pichido. No, 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 no. No, 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 no. 重ねれば重ねるほど 甘い水の味 溺れてしまう 夢の中 夜の奥に 枯れるスイート 枯られた 枯られる 踊りすぎて 私の奥の 空いたいハーブを 埋めて欲しかった 最低 La canción de ellos no necesitan ser más largas Así, tal cual, con tres minutos Vale la pena Sí, sí Es increíble Lo que me encanta de los cortes que hace esta gente Son cortes limpios Son cortes perfectos O sea, hacer eso, live, va a ser estúpidamente difícil Estúpidamente difícil O sea, imagínese usted hacer un corte donde la guitarra Cuando usted prense, no le suena algo Nunca hemos visto un live de ellos Tenemos que buscar una canción live Pónganos abajo, a ver si tienen algún live Algún concierto o algo donde podamos ver Porque, ma, esos cortes deben ser insanos Es que son muy únicos, son muy ellos, son muy su estilo Sí, 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 gente, de verdad Si les gustó la recomendación No olviden nada más darle like, comentar, compartir y suscribirse Que hacemos la familia más grande Y así más gente puede tener sus recomendaciones Y así nosotros podemos ver más canciones todavía Gente, palabra del día Promiscuidad abajo No abajo de abajo Sino abajo de derrocar la promiscuidad Nos vemos en el próximo Así, digamos, ustedes nos ponen lo mismo X, no importa X , I,ως X, X, V´X, x X, 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 I, X, X, T rest chills